Pero, ya está el señor Mario Tomo, luego el señor alcalde de la Lleza Martínez, estoy acá con ustedes. Así que, un aplauso para ellos nuevamente, por favor. Y ahí, si ustedes creen que nos merecemos un aplauso de ustedes, véngase aplausos, muchísimas gracias. ¡Órale, enigmante! Lo queremos muchísimo. Verdad de Dios, muchísimas gracias. Y los que no sigan disfrutando siempre de esas músicas, disfruten bien de lo nuevo. Vamos a grabar un bonito tema también por ahí, bien de lo nuevo. Apóyennos. Exíjale a las radios nacionales que pongan la música, no solo de nosotros, sino de las artistas salvadoreños, porque estamos nadando contra el corriente. Ya no quieren poner música nacional. O sea que, exíjale a ustedes como salvadoreños y nosotros igual. Nos vamos más que satisfechos en nombre de esta empresa musical, darle las gracias, señor ingeniero, el sonido. Anda con gripe, pero allá están los países. Técnicos de montaje, muchísimas gracias. Se asustaron esas bajadas los técnicos, señor motorista. Y bueno, señor motorista, asustadito. Bueno, aquí estuvimos, gracias al señor. Sí, señor. Sí, señor. Señor Chotán de Microbúsqueda, muchísimas gracias. Licenciado, todo el representante legal de la empresa de Buenajo Sólido, donde pertenece Buenajo Sólido, la Orquesta Corralera y el Grupo Aries de Buenas Épocas. Y así, también grupos internacionales que poquito a poco nos vamos a ir acuerpando y apoyando. La gente que viene de los Estados Unidos, nos vemos muy pronto allá, en los festivales. Allá nos vamos a ver en Los Ángeles. De hecho, ya tenemos un festival en Houston, ya. También en San Francisco, Washington. Solo falta el de Nueva York. Sé que primeramente el señor, vamos a viajar nuevamente por allá para darle música a los salvadoreños. A New Jersey, sí. Ahí es la pupusa loca, mamáita. Hasta el señor conductor de los Estados Unidos. ¿Quieren una más? Si no, me voy. Una más, ¿cuál quieres, mis hermanos? El Garrobero. Josefina. ¿Cuál es la cachera ahí? La Brujita. ¿Cuál es la rodada de Cucho? Ah, ese tío, sí te lo voy a deber. Ah, ese. El tiburón quiere, el tiburón. Ese te lo voy a deber. El tiburón, el tiburón del aire o el tiburón. Ah, el tiburón del aire. Sí. Algo otra, algo otra, algo otra, algo otra. ¿Cuál? Tiene que ser el ritmo corralero, mi hermano. No puedo bajar porque estoy en el ritmo corralero. Mantenémoslo así. Ajá. La Brujita. Eso, pero estamos en el ritmo lento, mi hermano. Ese es muy lento, estoy arriba. La Brujita dice allá. Entonces la Brujita va a bailar todo. Bueno, nomás me cambia el color. Ahí vamos con la Brujita, entonces. Bueno, entonces vamos a ir a la canción. Porque no puedo bajar porque estoy en el ritmo corralero. Oye, no marcas con gusto. Te complico el problema, ¿sabes con otra esa? Pero entonces vamos a ir con esa melodía, Rolando. Pero no hay nada, mi hermano. No, maestro, no, ahí no, maestro. Ahí no. No, maestro, no. No, maestro. No, maestro, no. No, maestro. Fue en la placita de la vieja barriada Dice que sabe que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de las pobres brujitas Si llegara a caer en mis manos Y aseguro que no aceptaría más nadie Con lo que yo me tengo pensado La castigaría, ay sí señor O la guacharaca, o la guacharaca La castigaría, yo le daría O la guacharaca, su garmera La castigaría, a medianoche O la guacharaca, pa' que repet La castigaría, ay sí señor O la guacharaca Oye, oye perro negro Te está volviendo Si, si, si O, no, no Si, si, si O, no, no Vida, vida, vida con Dios O, no, 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 no Para que baile usted, el ritmo torrenero Vuelan plasitas de la vieja barriada Dicen que sale, que salió una brujita Y yo quisiera que me saliera aquí Y yo quisiera que me saliera aquí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que va a sucar y amana